Con el objetivo de ayudar a mitigar la situación que se está viviendo en el campo donde la sequía está haciendo ya grandes estragos, el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres, junto con la diputada federal Marta Olivia García y el secretario de Sagder Joel Corral Alcántar, realizó una gira de trabajo en el municipio de Santiago Papastiaro, en la comunidad de José María Morales Chinacates y San Miguel de Papastiaro, donde entregó a ganaderos 120 toneladas de alimento para ganado, a quienes les reiteró su compromiso para seguir apoyándolos, y señaló que Durango es el segundo estado exportador de ganado a Estados Unidos. Venimos a apoyarlos con algo que ayude, reitero, a hacer menos difícil la situación. Lo que buscamos es que la gente que más lo necesita reciba ese apoyo. Hoy debo decirles que Durango era el tercer estado que más exportaba hacia los Estados Unidos. Hoy, gracias al esfuerzo de ustedes, en la última temporada, el último año, Durango pasó ya a ser el segundo estado del país que más becerros exporta hacia los Estados Unidos. El mandatario estatal destacó que este programa llegará a los 39 municipios del estado, con una inversión total de 35 millones de pesos y beneficiando a 12.500 productores, mismos que agradecieron el apoyo recibido, al igual que el alcalde de este municipio, César Rivas Nevares. El gobernador siempre nos ha apoyado a los campesinos, y quiero decirle que muchas gracias, que estamos muy agradecidos. En todo el municipio de Santiago Papastiaro nadie se va a quedar sin recibir el apoyo de maíz. Entonces, muchas gracias, gobernador, por preocuparse con nuestra gente. Gracias a Dios que nos van a apoyar, unos costales de maíz, para darle a los animales, que ahorita andan muy delgadones por falta de comer. Muchas gracias, que le agradezco el apoyo de este. Pues que le agradecemos con que venga a visitarnos y darnos ese apoyo. de que los maíces los vamos a dar a los animales, porque ahorita es cuando necesitan la ayuda los animales también.